Ya, nos metemos de lleno a la entrevista que hemos pactado para esta hora de la noche. Han pasado cuatro años. Después de cuatro años de tramitación en el Senado, la Cámara Alta comenzó la votación en particular. Esta es una discusión que esperemos sea rica también para el bienestar del país. Es un tema bien relevante. Estamos hablando del proyecto de ley de identidad de género, que busca permitir el cambio de sexo a personas que, naciendo con un fenotipo, sientan conductamente otra situación perteneciente al sexo distinto. ¿Cómo está avanzando todo esto? Michel Riquelme, él es activista transgénero, presidente además de la asociación OTD, Organizando Trans Diversidades. Está con nosotros, Michel. Un gran abrazo. Gracias por estar en Vivo Vivo la radio. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Rodolfo. Muy bien, gracias. Cuatro años han pasado, ¿ah? Y es un tema que entiendo se ha discutido cada vez con mayores argumentos. O sea, hay una discusión bien fuerte si esto es psicológico o si esto directamente tiene que ver también con la fisiología del ser humano, digamos, ¿no? Hay una discusión ahí que está plasmada y se ha escapado también un poco esta discusión con respecto a los valores de las personas y un sinfín de otras cosas que patenta también la sociedad chilena. ¿Cómo ves tú el resultado de este trabajo después de cuatro años? Bueno, el día de hoy en el Senado se dio una discusión bastante interesante donde los senadores pudieron exponer sus diferentes puntos de vista. Nosotros como sociedad civil también estuvimos ahí presentes siguiendo de cerca la discusión. Eso sí quedamos como con gusto a poco porque solamente se alcanzó a ver de forma parcial el artículo 1 de un proyecto de ley que tiene 17 artículos. Entonces, esperamos que la discusión se agilice más y que también se piense en la gente trans que hace más de 40 años que estamos esperando esta ley. O sea, hace más de 40 años que las personas trans nos cambiamos el nombre y el sexo en Chile bajo condiciones súper precarias y súper injustas que violan nuestros derechos humanos y estamos esperando este proyecto para tener dignidad. Oye, quizás hay que partir por eso. Partamos por lo que es un trans. Partamos primero definiendo lo que significa también, digamos, porque a veces nos podemos enredar en algunos conceptos, en algunas palabras que por ahí no se manejen a cabalía. A ver, cuéntanos un poco. Una persona transgénero es aquella que no se identifica con el sexo y género que su familia o la medicina le asignan nacer. Lamentablemente aquí se confunde el tema del sexo biológico con la identidad de género. Entonces, el sexo biológico es simplemente un dato biológico. O sea, nacer con pelo, nacer con vagina es como nacer con los ojos cafés o con los ojos azules, con el pelo rubio, con el pelo café. Es un dato biológico sobre el cual la sociedad construye una serie de expectativas, de roles, de que te asigna un nombre, te asigna una posición en la sociedad. Mientras que la identidad de género es la convicción profunda del género tal como cada persona la siente profundamente y que, en el caso de las personas transgénero, no coincide con este sexo y género que te asignan al nacer. Por lo tanto, las personas transgénero, desde muy temprana edad, desde los 4 o 5 años, sabemos que no encajamos en este lugar que la sociedad nos designó y cuando tenemos la posibilidad de elegir el lugar que queremos, manifestamos nuestra identidad y exigimos el derecho a la identidad. ¿Cómo podemos definir eso, Enrigor? Porque tiene que pasar también por especialistas, digamos, ¿no? Porque pueden haber apreciaciones, formas, conductas, estilos de vida dentro de una misma familia que se pueden confundir y que después se puedan destapar cuando uno ya es mucho más grande, digamos, ¿no? ¿Tiene que haber una asesoría bien importante para poder determinar, finalmente, si lo es uno o no, digamos? Bueno, al ser la identidad de género, una convicción profunda del género de cada persona, nadie te puede decir quién eres, solo tú lo sabes. Si bien hay personas que pueden tener dudas sobre su identidad, efectivamente esas personas tienen que tener la posibilidad de tener una asesoría, pero hay personas que, lo sabemos siempre, no necesitamos ninguna asesoría, que nadie nos diga lo que somos, el Estado tampoco, y hacemos esa exigencia. O sea, si a nosotros nos van a pedir pruebas, certificaciones y cosas así, opiniones externas, digamos, entonces que a todo el mundo le piden... No, 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 yo me refiero a Michel. Yo me refiero a Michel. Las personas cisgénero, que son las personas con género, que están conformes con la identidad que les asignaron, nadie les jode la vida. Somos a nosotros quienes nos joden la vida. No, 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 no estamos de acuerdo. Yo me refiero a otra posición, Michel, porque, no sé, yo sé que está en exclusión también la edad, la mayoría de edad, qué sé yo, pero imagínate si esto avanza y, no sé, un muchacho, un hombre de 14 años dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo en un cuerpo que no es el mío. Y después resulta que había una condición psicológica, una condición también dentro de la misma familia que lo hizo pensar eso, pasar los años, y dices, ¿sabes qué? Me equivoqué con esta decisión. Vuelvo atrás. A eso me refiero yo con un acompañamiento de alguien también, digamos, ¿no? No es que alguien se esté metiendo en tu cabeza y que decida por ti, sino que, en el fondo, tratar de ser consciente de lo que me está pasando, pero a ciencia cierta, digamos, con todo sobre la mesa. A eso me refiero. ¿Me entiendes? Claro, o sea, las personas que requieran una asesoría deben tenerla. Ajá. Pero también hay personas que estamos completamente seguras y que no nos pueden obligar a pasar por vejaciones de exámenes que no nos satisfacen, digamos, porque el Estado no te puede obligar a someterte a exámenes contra tu voluntad. Eso ya raya como en la tortura. Entonces tiene que estar la posibilidad para todas las personas por igual. Si hay personas que lo necesitan, bueno, que lo tengan, pero las personas que estamos completamente seguras de quienes somos no nos pueden someter a exámenes vejatorios. Fíjate que estuve escuchando, bueno, a Jaqueline Van Rieselverge que dio una posición totalmente distinta a lo que tú planteas, Lili Pérez que avanza sobre esta situación. Carlos Bianchi entregó un argumento que me llamó la atención, porque decía, ojo, y esto no se podrá aprovechar por alguna persona que quiera cambiarse de sexo finalmente para tener algunos efectos sobre la jubilación o incluso con alguna competencia deportiva. ¿Pone también ahí algo que podría ser de, no sé, pone la duda, digamos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, eso ya está regulado por las leyes que existen. O sea, si alguien se quiere cambiar de sexo para cometer algún delito o estafa, eso ya está consignado en el Código Penal. El tema de los deportes, eso también ya está regulado por el Comité Olímpico Internacional. ¿Quién puede competir? ¿Bajo qué niveles hormonales? Incluso se han hecho como ITS y cosas. Eso ya está regulado, digamos. Entonces, no es excusa para no legislar el tema en Chile. Oye, la comisión, ¿qué determinó la comisión con respecto a la edad? Porque ese es un punto bien fuerte también dentro de la discusión, ¿eh? Bueno, lamentablemente el proyecto como está ahora está dejando sin reconocimiento a la identidad de género a personas menores de 18 años. El proyecto actualmente establece que solo una persona mayor de 18 años y sin vínculo matrimonial vigente puede acceder a la ratificación de su nombre y sexo en el registro civil. Bueno, eso va a mover como progreso también porque podría cambiar, ¿no? Claro, o sea, nosotros esperamos que cambie. todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad, sea la edad que sea. Yo a los cuatro años sabía que no era mujer. Y es algo que manifestamos la mayoría de personas trans, ya que desde muy temprana edad sabemos que no nos identifica el sexo y el género que otros decidieron por nosotros. Oye, bajo tu experiencia, bueno, Chile, yo no quiero generalizar, pero sí hay patrones de conducta dentro de nuestra sociedad. Y somos bien discriminadores los chilenos. Insisto, no quiero generalizar con esto, pero hay patrones, ¿no? Eso lo tenemos, yo creo que, bastante establecido también dentro del comportamiento social que tenemos en Chile. Es muy dificultoso, ¿no? Que llegue una persona que se llame Macarena y que finalmente tú la estás viendo y que está vestido de hombre y te dice, pero ¿qué es esto? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Chile es muy cruel en estas cosas? Siempre obviando la generalización, entiendo, ¿no? Por caso, a eso me refiero. Yo creo que he seguido avanzando en visibilidad, creo que la gente está entendiendo la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, orientación sexual, que no es lo mismo, o sea, yo no soy homosexual, son cosas distintas, pero lamentablemente se siguen repitiendo casos donde los empleadores, por ejemplo, se complican la vida porque llega una persona de transgénero a pedir trabajo. Y es algo súper simple, o sea, si tú quieres que te respeten en tu identidad de género, respeta a la otra persona. Y los temas de nombre, de registro, eso también se puede modificar con una conversación, con un acuerdo, digamos. No es necesario negarle a la persona la posibilidad de trabajar. Vemos que la derecha con fuerza dice el hombre es hombre, la mujer es mujer, el resto es psicológico. Y ahí ustedes refutan y finalmente lo que dice, oye, la identidad sexual no pasa por el cuerpo, no es corporal, sino que también es una situación mental también, ¿no? Es como yo me siento, en rigor, ¿no? Claro, o sea, nosotros, yo siempre le digo a la gente, o sea, que existamos hombres con vagina, mujeres con pene, no lo hacen menos hombre, menos mujeres a ellos, o sea, que estén tranquilos en ese sentido, o sea, que yo me cambie el nombre de sexo no tiene por qué afectar la vida de otras personas, o sea, no la afecta, de hecho. No, de hecho, no debería afectar. Aquí le afecta, lo dijo también Juan Pablo Letelier, a mí me gustó su participación, porque dijo, en un momento, ¿en qué afecta? Te lo voy a leer literal porque lo tengo acá, dice, ¿en qué afecta al resto de los seres humanos lo que yo hago con mi identidad? ¿Con qué derechos se meten conmigo? Y el ejercicio también de mi identidad. Esa es la discusión, dice él, que es de fondo, finalmente, ¿no? Es el respeto hacia la otra persona, independiente como te llame, como te vista, o lo que sientas, ¿no? Claro. Sí, fue muy bueno el discurso del senador Letelier. Oye, ¿qué se viene ahora de aquí en más con esta discusión? Va lenta, ¿no? Son 17 artículos, vamos en el primero. ¿Qué proyectan ustedes, Michel? Bueno, mañana se continúa con la discusión en la sala. Por la cantidad de artículos, nosotros no creemos que se puedan votar todos, incluso algunos que ahí tienen un corón especial que también están, veremos si se puede o no se puede votar, pero nosotros vamos a seguir ahí, o sea, en este proyecto se juega la vida de mucha gente. Muchas personas trans están pasando por un momento súper difícil de no tener una cédula que los identifique, de no poder ir a pedir trabajo, de no poder ir a estudiar, al colegio, a la universidad, de que te miren raro en todas partes. Entonces, es como algo realmente urgente para mucha gente y eso también me gustaría dejarlo claro porque a veces dicen pero que están discutiendo estas estupideces, resulta que estas estupideces son la vida de mucha gente. No, pero por supuesto, yo también lo he leído, hay otros problemas tan grandes en Chile y nos metemos a discutir sobre este, no, debemos velar por la calidad de vida, ir mejorando, apuntar hacia arriba y no comenzar a restar en la sociedad. Yo creo que eso lo establecemos, yo creo que la gran mayoría tenemos ese compromiso de que ir creciendo como sociedad antes de ir enfriándonos con ciertos temas que por ahí también nos pueden condicionar. Oye, me escribe Alfredo, yo le agradezco a Alfredo, hay muchos comentarios de muchos auditores y él dice tal cual, no creo que alguien se quiera aprovechar de esto. ¿Quién elegiría represión, desprecio y discriminación? Tiene mucha razón, con respecto a jugar o no con mi identidad sexual por conveniencia sobre alguna situación X, digamos, ¿no? Claro, o sea, cualquier persona no está dispuesta como simplemente un día para otro y decir, ah, que me voy a cambiar de sexo para evadir, no sé, una ley. No, o sea, y de hecho si lo hiciera, como le digo, eso ya está regulado por la ley, es penalizado. De acuerdo. Oye, Michel, ¿qué nos dice la experiencia internacional? Bueno, la experiencia internacional va bastante bien, cada día hay más países que cuentan con una regulación respecto a identidad de género y una regulación acorde a los derechos humanos, o sea, que no es patologizante, no te obligan a exámenes denigrantes, reconoce a los menores de edad también la posibilidad de tener una identidad de género, un carnet que identifique tu identidad de género y esperamos que también Chile se ponga a esa altura. Oye, y esto es más complejo, porque hay que ir al detalle, ¿cómo, por ejemplo, una familia, alguien puede identificar finalmente que la persona con la que he vivido, mi hijo o hija, tiene un sexo distinto? ¿Cómo poder visualizar finalmente esos patrones para poder ayudar también al crecimiento normal de quien vive conmigo? Bueno, en el caso de las personas trans suele ser como bastante evidente porque nos negamos a representar ese género que nos imponen. O sea, yo, por ejemplo, cuando era niña, jamás me quise poner un vestido, odiaba, odiaba el jumper del colegio, odiaba que la sociedad me ubicara en ese lugar como de mujer que no me identificaba. Entonces, son como ese tipo de comportamiento. En ese momento yo no tenía las palabras, no sabía que existían las personas trans. Hoy en día hay mucha más información que cuando una persona trans ve a otra persona trans dice, yo soy así. Eso es lo que yo soy en realidad. Y tiene como las palabras, la información y lo puede expresar. Hay niños que ya a los 5, 6 años dicen, yo soy trans. Cosa que antes era imposible. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia también, para poder comprenderlo? Quizás más, porque a veces estamos un poquito ahogados en otras cosas y dada tu experiencia, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Cómo progresó todo esto? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo nací hace 32 años en Chillán. En ese momento era una ciudad mucho más chica y cerrada. Y la verdad es que también crecí interiorizando mucha homofobia. O sea, muchos comentarios contra los homosexuales, contra las lesbianas. Entonces, cualquier tema de sexualidad que se saliera como de lo normativo era súper difícil de abordarlo, porque inmediatamente uno tenía miedo, decía, me van a discriminar o quizás me van a tratar mal por hablar de estos temas. Entonces, como que uno se lo guarda. Pero ya cuando tienes la información, cuando conoces la existencia de las personas trans, puedes comenzar a elaborar como un discurso propio y también una especie como de explicación de quién eres. Al principio, mi familia reaccionó como de una manera, quizás como, nos pasa a muchas personas trans como que dicen, pero es que quizás esto es una etapa, pero quizás se te va a pasar. Pero resulta que yo lo llevaba pensando más de 15 años cuando lo pude decir. ¿Tenías 15? ¿Miche? ¿Tenías 15 años? Claro, tenía 15 años. Y ahí enfrentas, tú enfrentas en rigor a tu familia, le dices, ¿sabes qué? Me pasa esto. ¿Así es? ¿Sí? Sí. Entonces, no es algo que a uno se le ocurre la noche o la mañana. O sea, es algo que uno lleva pensando desde hace muchos años, desde que es chico, desde que es chica. Por eso también he llamado a la familia a que efectivamente si alguien, su hijo o su hija le dice que es trans, lo toman en serio. Porque no es algo con lo que estemos jugando. ¿Y hubo un cambio en ti directamente? Me refiero incluso a la forma de vestirte, de relacionarte. ¿Ya dijiste, bueno, una vez comunicado a mi familia, ¿comienzo a vivir lo que he escondido por tanto tiempo? Bueno, mi expresión de género siempre fue masculina. O sea, como te digo, yo no podía usar el campo del colegio. Entonces, quizás el cambio fue más que nada del nombre. Yo pude elegir mi nombre. Dije, yo me llamo Mitchell ahora, quiero que me traten así, en masculino. Esos fueron los tipos de cambios que quizás a la familia se les cuesta porque estaba como tanto tiempo acostumbrada a llamarte con un nombre y después que te empiezan a llamar con otro nombre. Pero también es parte como del respeto a ese ser querido. O sea, si uno quiere a su hijo o a su hija y quiere que sea feliz, también está dispuesto a hacer esos pequeños cambios en la vida. Fuiste un afortunado porque la familia te apoyó con sus costos, con sus procesos, pero te apoyó. Sí, sí. Me he agradecido también del apoyo de mi familia. Y sobre eso quiero ir con otras familias que son más conservadoras y que no lo logran entender y que son capaces incluso de echar al hijo o hija de la casa. ¿Hay alguien que también ustedes son los indicados para poder asesorar, acompañar en estos procesos o no? Sí, nosotros siempre estamos abiertos a recibir personas que quieran información, apoyo, las familias también que quieran conversar el tema. Muchas veces son las familias las que efectivamente requieren también un apoyo psicológico porque comienzan una serie como de conflictos entre ellos, como que el papá le reclama a la mamá o la abuela o el abuelo le reclama a la mamá. Entonces, también esos conflictos internos de la familia también es necesario abordarlos. Michel, se ha dado, te lo pregunto porque no conozco algún caso, te lo pregunto si es que a la edad de 15 años y con probablemente ese punto que tocaba tu familia también, que te decía oye, pero no será que estás pasando una etapa o tú lo exponías, no sé si lo dijo tu familia, digamos, pero tú dices a los 15 años, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo en un cuerpo que no me corresponde, que es ajeno, yo me siento hombre aunque haya nacido mujer y que después hayas tomado la decisión, te hayas cambiado de nombre, hayas continuado una vida de hombre como corresponde, porque así lo deseas, pero pasa el tiempo y te das cuenta que quizás fue una decisión errada. ¿Hay casos así? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo no conozco casos. Se han dado algunos casos a nivel internacional, pero vi un caso en Perú, pero era una persona que después de haber hecho el tránsito como que se metió como una secta religiosa y después se volvió así como ultra como fundamentalista religioso y comenzó como a pregonar contra las personas trans, pero yo no sé hasta qué punto también ahí hubo como interferencias de otro tipo como para que esa persona dijera no, yo en realidad no me arrepiento. Yo creo que también no pasa tanto por el tema del cuerpo. Yo soy súper consciente que mis cromosomas son XX, que nací con vagina. O sea, nosotros nunca hemos dicho como que el tema de lo natural no importe. Bueno, en lo natural, en la naturaleza hay muchas especies que cambian de sexo también, así que cuando me sacan el argumento de la naturaleza yo les digo eso. Yo soy súper consciente que soy XX de mis cromosomas que nací con vagina y todo eso. Y quiero mi cuerpo en realidad. O sea, todo mi cuerpo como es bonito, feo, gordo, flaco. Porque como te digo, o sea, una cosa es como la dimensión de lo biológico, las personas no decidimos, pero otra cosa es como el tema social de la identidad de género, de ese rol de género que te impone la sociedad, la expectativa de la sociedad. Yo siempre digo que no se trata de nacerme en un cuerpo equivocado, yo amo mi cuerpo, lo acepto como es, mi problema es un pedazo plástico que se llama carnet de identidad y que el único que me lo puede dar es el Estado. Ese es mi rollo, ese es mi problema. Si yo tuviera un carnet, ese pedazo plástico con mi nombre, con las letras del género, del sexo que yo decidí, mis vías serían mucho más fácil porque efectivamente podría ir y pedir trabajo, a mí me han discriminado de trabajo, me han dicho vuelve cuando te cambié el carnet, podría ir a estudiar, tendría que estar dando explicación a todo el mundo de por qué soy así o por qué soy lo que soy, entonces se nos solucionaría mucho la vida por un simple pedazo plástico, que es algo de la sociedad, digamos, o sea, las personas no nacemos con un carnet bajo el plástico. O sea, sí, digamos, porque estamos en los registros, eso se entiende, pero más allá... a lo que voy es como que es un orden social, digamos, así como te lo han la sociedad te lo da al nacer, también se puede modificar. Por supuesto. Oye, y ese pedazo de carnet no significa un cambio de comportamiento total también de... eso es lo que esperamos finalmente, un cambio de conducta también dentro de la sociedad que... ¿crees tú que Chile está en las condiciones para estos pasos? Ustedes lo requieren porque están con la urgencia, pero en términos más generales digo yo, ¿podemos avanzar directamente en el respeto hacia la otra persona que tiene un sexo distinto al mío o que tenga las condiciones como tú las tienes que son diversas a otras personas? Sí, claro. O sea, es simplemente cosa de voluntad y efectivamente cosa de ponerse en el lugar del otro. O sea, ¿cómo yo me voy a oponer a que otra persona no la discriminen? ¿Cómo yo me voy a oponer a que otra persona no tenga derecho a trabajar o no tenga derecho a la salud o no tenga derecho a la educación? Es completamente absurdo para el desarrollo de un país oponerse a esos derechos básicos de otras personas. Muy interesante la conversación, Michel. Te dejamos invitado para seguir andando sobre este tema a la medida que vaya avanzando también la discusión en el Congreso, ¿te parece, no? Claro. Te agradezco mucho. ¿Quieres decir algo más? ¿Te queda algo pendiente esta entrevista y quisieras comunicar algo más? Sí, a las personas que quieran más información, que quieran contactarnos, que sepan de alguna persona que necesita o una familia que necesita apoyo, nos pueden escribir a atenciones arroba otdchile.org y ahí vamos a estar dando respuesta. A ver si lo repites, por favor, Michel. Atenciones arroba otdchile.org punto org. Oye, lo último, ¿hay estadísticas o no? ¿Se sabe cuántas son las gentes trans en Chile hasta ahora? ¿Hay un registro? ¿Ustedes lo tienen? Lamentablemente no existe un registro unificado. Uno puede ir tomando datos de algunos municipalidades, de algunos hospitales, el registro civil tiene algunos datos de personas que han cambiado legalmente el sexo con la ley de cambio de nombre, que es la ley que, entre comillas, se puede hacer hoy en día, pero es súper restrictivo. Por ejemplo, las cifras del registro civil hablan que desde el año 90 hasta el 2016 aproximadamente 450 personas han cambiado su sexo legalmente. Pero esa cifra excluye a las personas que, por ejemplo, han pedido cambio de nombre de sexo y el juez solamente le ha dado cambio de nombre, por ejemplo. Un abrazo, Michel, gracias por la conversación, cuídate. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Chao, gracias, un abrazo. Chao. Michel Riquelme, activista transgénero, presidente de la asociación OTD, que es Organizando Transdiversidades acerca de esta ley que se está discutiendo en el Congreso y que va lento. Van cuatro años de discusión, algo estacionada está, se discutió solamente un artículo de 17, pero así avanza la discusión también en nuestro país. Información de tránsito. Alejandro Alegría a través de la cuenta en Twitter nos indica que en Antofagasta hay nevazón en la minera escondida. También nos indica que también en Antofagasta en la avenida Argentina bajada Mar de Plata está inundada en este momento. Ruta del Maipo nos indica de un accidente en el sector de Requinua hacia el norte en el kilómetro 100 oriente de la ruta 5 sur. Asistencia ya está en el lugar. Ruta de los Ríos nos indica que hay lluvia ahora en Gorbea hacia el sur conduzca con precaución. También nos informan a través de la cuenta en Twitter de agua acumulada en la costanera altura Nicolás tirado esto en Antofagasta y ruta del Maipo nos indica que ya se encuentra despejado lugar de accidente registrado en el sector de Cúrico en el kilómetro 186 oriente de la ruta 5 sur. Participa junto a Rodolfo Han del trasnoche de la radio. ¡Gracias!